Vamos a echarle por ahí de los corridos próximos a salir. Vamos a echarle aquí en vivo ahorita que estamos bien, bien, pero bien a gusto aquí con ustedes. Vamos a echarle, se llama mi ex amigo. Ahí la la plebada de la H, nuestros amigos por ahí presentes, dice. Este va al revés, este va para atrás. De la banca azul hasta Culiacán. ¡Ánimo! Ahorita hay, gracias a Dios, pero sabemos aguantar cuando no hay nada. Porque mi papá nos enseñó que una tortilla se reparte en la manada. Yo y mi carnal, la misma voz, si algo les debe, ahorita mismo se les paga. Cuando empecé a trabajar, de mí se rieron los que ahorita piden pan. Pero no sé, no soy igual, no tengo tiempo y la venganza no es mi rango. Aquí no más, no hay que sumar y no se enrede en el mito desinventado. Por allá anda un individuo, que hace tiempo fue mi amigo. No más junto un billetito y ya no sabe dónde vivir. Eso suele pasar siempre más con la gente corriente, por algo están los corridos. Que razón tenía Ariel, el karma se fue con él, y él ya no es amigo mío. Y arriba la baja surpa, gente, arriba Culiacán, arriba Chihuahua. ¡Ánimo! Hablaron mal, y no está bien, porque las veces que jalé donde quedaron, Se dio a notar, y empecé a ver, que me buscaban cuando ocupaban un par. Tengo lealtad, pa'l que la den, y por mi sacrificio ocupan un rifán. Soy un varón, y saben qué, vengo de abajo y eso nunca lo he negado. Tengo el honor, tengo el placer, que me respeten porque yo sé respetarlos. Y está cabrón, pero ya ven, soy buena gente y unos no lo valoraron. Por allá con un individuo, que hace tiempo fue mi amigo. No más junto un billetito y ya no sabe dónde vivir. Eso suele pasar siempre, más con la gente corriente, por algo están los corridos. De razón tenía Ariel, el karma se fue con él, y él ya no es amigo mío. ¡Vamos! Si me cargamos, se llama mi examigo. No se me llama de Martín, de Martín y Manuel. Arriba México, cargando. Y puro Alba Regano. Gracias.